hola mis amores y bienvenidos a mi canal hoy estoy super nerviosa pero a la misma vez estoy muy feliz porque este va a ser mi primer video para youtube en español y más aparte ya tengo otros vídeos en youtube que son en inglés y son tutoriales de maquillaje pero la razón que quería yo también hacer vídeos en español porque yo me ha fijado que en youtube casi no veo a mí sí veo pero no veo si mentiras vídeos en español y yo sé que a lo mejor muchas a veces unas muchachas no saben inglés o no es ver son las señoras a veces no saben inglés y quieren aprender cómo maquillarse y verse bien bonitas y todas esas cosas todas las cosas y si quieren saber o sea quieren ver más vídeos o sea cómo hacerse las cejas otros vídeos que se enfoque en los ojos o pestañas olivinador o de bases y de correctores y todas esas cosas dejemos saber y por favor si yo no sé algo déjenme en los comentarios abajo para que si yo sepa porque yo soy bien cabezona y no se me olvida todo ahora sí voy a dejar de hablar y vamos a empezar con el tutorial mejor me gusta usar un corrector y este corrector es de color pop y agarre este blanco porque la razón es que como que los colores resaltan más cuando la base es blanca vamos a usar la paleta de anastasia y este es la paleta la paleta modern renaissance y se mira así me gustan esta paleta o sea no la uso diariamente porque tengo muchas más paletas pero me gusta este paleta está bien bonita y si la quieren ir a comprar la pueden encontrar en la alta o en sephora vamos a usar esto lo que primero voy a hacer es voy a tomar esta brocha esta brocha se mira así y este es de la marca morphe y este es un m441 ok vamos a tomar el primer color de transición y se llama este se llama warm tip la plaga del ojo en la plaga del ojo no si creo que sí creo que sí sí bueno ustedes no van a entender en la plaga del ojo en la parte esta de acá arriba donde es donde lo vamos a colocar y lo que a mí me gusta hacer es me voy a acercar para que ustedes puedan ver lo que me gusta hacer es me gusta mirar para abajo mirar para abajo y levanto yo mis cejas como las parabrisas así como las parabrisas y luego vuelvo otra vez vamos a hacer tap para quitar el excess y luego lo que me gusta hacer es ponerle un poquito de presión y nomás hacerle así y esta brocha es igual la de morphe es la m433 y esto se mira así y vamos a tomar este colorcito aquí que se llama love letter en esta parte en medio del ojo vamos a tomar ese color igual otra vez lo que vamos a hacer es vamos a mirar para abajo y levantar las cejas y a mí me gusta empezar aquí en la esquina del ojo y me gusta del color este me gusta presionar ponerle presión aquí y darle vueltas igual porque cuando le pones cuando le pone así la brocha el color se pone acá para para acá abajo en el párparo y una cosa les voy a decir nunca tienen nunca tengan miedo de hacer colores hacer looks con colores aunque no te dan miedo o sea si yo sé que hay gente que dice que hay porque no hay están unas señoras que dicen ay estoy grande no puedo hacer dicho que tiene el maquillaje no tiene el maquillaje no tiene no tiene edad no tiene género no tiene o sea no tiene nada el maquillaje es un arte es lo que me encanta del maquillaje que puedes hacer lo que tú quieras con el maquillaje, si no te gusta te lo puedes quitar, puedes crear lo que tú quieras y igual vamos a tomar otra vez Love Letter en el otro ojo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar una brocha una brocha para difuminar y lo que a mi me gusta hacer es igual como les había dicho hacerle como las paraguas no paraguas pendeja como para brisas a mi me gusta hacerle en círculos difuminar en círculos lo que a mi me gusta hacer y la sombra para el párparo que vamos a tomar es esta se llama Vermeer se llama esto esta es la sombra que vamos a tomar y vamos a poner en el párparo lo que voy a hacer es voy a tomar Cypress Umber y es este color café oscuro y lo vamos a poner en las esquinas del ojo en esta parte nomás le vamos a hacer tap igual y más en la mera esquina vamos a tomar otra vez la brocha que habíamos usado para ponerle el rosita y vamos vamos a tomar con este vamos a tomar este sombra adicional nomás con lo que tenga la brocha nomás le vamos a hacer un poquito de taps y ya el color se va agregando solito siempre que se vayan a poner una sombra aquí y aparte tengan otro color siempre siempre vayan a difuminar esa línea donde empieza la base con brillo y con el otro color siempre para que no se les vaya a mirar así como nada una línea pues dura voy a usar esta de It's Cosmetics se llama Superhero y este es Rimet en color super black y para pestañas voy a usar pestañas de la marca Heaven's and Lashes son de una compañía en Instagram si quiere si quiere comprar pestañas voy a dejar el candadito abajo en la caja de descripciones y las pestañas que voy a usar se llaman solecito que están bien bonitas y por estar este primer es de el Dr. Brand este primer me encanta es un primer y luego a la vez como que desaparece llena esos puritos que tengo yo aquí y me encanta esta cosa base que yo uso esta es de Maybelline este es de Maybelline Fit Me y yo soy en el color 237 Pure Beige lo que yo hago es le volteo le pongo uno dos tres le pongo uno aquí en la frente de ¡Suscríbete al canal! 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 y si se ponen un poquito si se les pasa la manita nomás agarren con su huevito lo que me gusta hacer es igual sonreír así para que cuando tú sonrías otra vez voy a tomar una foto y ahí está, así me gusta hacer eso a veces yo nomás un mixteo, unos colores y hasta que me quede este es de NYX Cosmetics, este es en DIRCH como no tengo delineado, nomás me lo voy a alinear acá el labial porque la nota me da flojera y de la luz yo soy un tanto, me da flojera este es DUBAI IWAG de NYX Cosmetics vamos a poner el toque final vamos a poner un poquito de Fix Plus huele bien rico, huele a rojas ok mis amores, este fue el look que creé ojalá que les haya gustado no se les olvide si recrean este look etiquétenme en mi Instagram at babycat o si no síganme en mi página de Facebook que va a ser todo de mi YouTube ahorita está el nombre de Katy Bello pero yo creo que lo voy a cambiar igual a babycat so ya si les gustó este video no les olvide darle un like comenten abajo sus que pensaron otras cosas que quieren ver díganme como se dicen unas cosas el maquillaje díganme como se dicen las partes de los ojos y todas esas cosas igual díganme que otras cosas quieren ver y no se les olvide suscribirse en ese botoncito rojo y por favor también denle un click a la campanita porque se notifica cada vez que yo ponga un video en YouTube so abajo voy a dejar el candadito de la página de mi Facebook y igual de mi Instagram y todo lo que use hoy va a estar en el comentario de la descripción so ojalá que les haya encantado y hasta la próxima los quiero y y y